¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo unboxing en el canal. Bueno, hacía bastante tiempo que nos traía un unboxing por el canal, pero he decidido coger cinco jueguecitos que tenía precintados en Nintendo Switch y he decidido traeros un unboxing quíntuple para poderlos abrir ya de una maldita vez, porque llevan ahí precintados bastante tiempo, y de paso traeros un nuevo unboxing que hace bastante tiempo que no traigo. Así que nada, voy a enseñaros por un lado, tres jueguecitos por aquí y espérate, mira, 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 maravilloso, aquí está, ahí los tenéis gente, un unboxing quíntuple de estos cinco jueguecitos, vale. Bueno, hay dos de ellos que tenía pensado enseñaros en un billete de compras antes de hacer este unboxing, pero uno de ellos ya lo visteis en una publicación que os traje, que fue concretamente este Oddworld, mancho, dice, Limited Edition, y el otro era este, Deadly Premonition Origins, la edición coleccionista que me compré hace, pues no mucho, hace relativamente poco, la verdad, pero en el setup que hice de mi habitación ya os pillo el spoiler del juego que quería enseñaros en el billete de compras, por eso os traigo ya directamente el unboxing. Así que nada, de todas formas, estos dos jueguecillos, cuando grabe el siguiente vídeo de compritas, los veréis también. Bueno, vamos antes de nada a ver si encuentro por aquí un cúter, porque yo no sé qué pasa, que cada día tengo menos cúteres. Mira, vamos a usar el cúter miniatura por si nos hace falta. Bueno, ¿y por dónde empezamos? Vamos a empezar, por ejemplo, por este Collection of Mana, que la verdad que es un juego que le tengo bastantes ganitas, porque, si no me equivoco, de alguna forma pertenece a lo que fue Secret of Evermore, que era uno de mis juegos favoritos de Super Nintendo, y la verdad que a este Collection of Mana le tengo muchísimas, pero que muchísimas ganas. Así que nada, vamos a darle una apertura. Este juego me lo compré hace bastante tiempo, de hecho, los traje en un billete de compras, pero todavía no me ha dado por desprecintarlo. La verdad que me he estado pasando otras cosillas, y lo he dejado un poquito de lado, pero bueno, ya por fin lo abrimos por aquí, y una cosita menos. Vale, espérate que viene aquí un codiguillo. Darme un segundo, gente. Aquí tenéis el interior, gente. Cartuchito, un par de panfletos, aquí detrás tengo el código guardado, y esta carátula, por lo que estoy viendo, es reversible. Así que, a ver... ¡Hostias! Pues no tiene mala pinta la carátula por el otro lado, la verdad. No está nada, pero que nada mal. Quizá en algún momento se la cambie, por ver qué tal queda más que nada. De hecho, vamos a hacer la prueba. Ahí más o menos. Pues quedaría así, la carátula por el otro lado, y bueno, por la parte de atrás no hay letras ni nada, es un paisaje. Pero queda bastante bonito. Oye, lo voy a dejar aquí, aunque no se va a ver, pero bueno, vamos ahora a abrir, por ejemplo, este Tesla Grad Value Pack, que también os traje en un billete de compras, pero todavía no he hecho unboxing. Así que nada, voy a apartar un poco de cosas por aquí, para tener un poquito de hueco. Vale, vamos a abrir lo primero, esto por un lado, luego esto que tiene su truquito, tenemos que hacer así, empujar un poquillo, y tenemos el cartoncito este vacío, y sale por aquí el juego, que ahora procederemos a abrirlo. Tenemos por aquí esta especie de steelbook, pero que realmente es como una especie de caja directamente, es decir, tú la abres y se separa por completo. Bastante bonita. Ahí la tenéis, gente. Bastante bonita. Así que nada, esto lo dejamos por aquí. Tenemos, pues, instrucciones, básicamente instrucciones del juego. Tenemos por aquí, como podéis ver, un llaverito. No es que se vea súper bien ni nada, pero ¿para qué lo voy a sacar de ahí? Si total, va a ser sacarlo para enseñarlo por fuera. Tenemos un pin de lo que creo que es el protagonista del juego, si no me equivoco. Y tenemos por aquí también, tenemos por aquí este libro de arte de Tesla Grad, que bueno, pues básicamente nos enseñan diferentes cosillas del juego. Este libro parece que si lo abres se va a reventar. Hace unos ruidos, hace unos crujidos cuando lo abres. Vale, no es que se vea mucho, pero bueno, enseñaros algunas paginillas así sueltas por ahí. Vale. Y ahora, sin más dilataciones, vamos a abrir el jueguecito. Vamos a darle calor. A ver. Este juego, la verdad, que no sé bien qué tal será, qué tal se desarrollará, no tengo ni idea, pero sí que me llamaba la atención de siempre. Y como ya os comenté, lo pillé una vez de oferta y no me pude resistir. Vamos, lo pillé, lo vi de oferta y no me pude resistir, más bien dicho. Vale, pues por dentro, bastante básico. El cartuchito y se acabó. No hay nada más aquí. Así que nada, vamos a dejarlo aquí en su caja. Lo que vienen siendo los accesorios, como es toda esta movida. Lo dejamos por aquí y el juego, yo que sé, lo voy a poner aquí, aunque no se va a ver, pero en fin. A ver si se quiere quedar. Bueno, pues si no se quiere quedar, lo tumbamos. Y la caja gordota, la voy a dejar aquí a un lado. Vale. Ahora, por otro lado, vamos a abrir los Oddworld. Por un lado, Oddworld Mancho Disney, esta edición limitada, que la verdad que mola bastante, es muy curiosa. Vamos a ver, ¿cómo abro yo esto? Espérate, que quiero abrirlo sin cargarme nada, pero claro, es que esto es complicado, coño. A ver, ahí. Tajito, tajito, tajito. Ala. Y ahí se abre. Perfecto. Perfectísimo. Sí, señor. A ver. Ahí está, el plastiquito este Warri Pay fuera. Vamos a sacar esto así. Anda, coño, que esto, esto se vacía, se queda hueco. Epa, si no se me cae, pues mejor. Y aquí tenemos una fotografía lenticular de estas que se mueven. No sé si lo podéis ver muy bien. Tenemos unas pegatinas que yo no creo ni que las peguen en ningún lado, porque luego estas cosas con el tiempo se acaban desgastando y es una pena. Y luego tenemos por aquí el jueguecillo, gente, con esta caratulita que la verdad que mola bastante. Y por dentro, anda, mira, por dentro tenemos un llaverito que está bastante guapete. La verdad que no está nada mal. Os lo enseño por aquí y por aquí. Lo dejo por aquí por un lado. Aquí hay un panfletillo que es para un supuesto DLC. Eh, DLC. Ah, bueno, esto es información para que te descargues las voces en español, que es como estaba el juego original. Por lo menos aquí en España, como ya sabéis, la versión de Xbox estaba completamente en castellano. Y aquí tenéis el interior, gente, no es que incluya demasiado, pero bueno, por lo menos trae ahí una pequeña página para que adorne un poquito, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí junto con todas sus movidas. Vale, vamos a abrir ahora el otro Oddworld, Oddworld Strangers World, de la saga Oddworld, de momento, el que menos me he gustado, la verdad. Como juego independiente, la verdad que no está mal, pero como juego de la saga Oddworld a mí no me hizo mucha gracia, la verdad. No tiene eso que tenían los juegos originales de la saga, esa originalidad, por así decirlo. Vale, lo hemos desprecintado y bueno, por dentro, pues nada, cartucho y se acabó. Por lo menos viene esto decorado, el fondo, no como en el Teslagrad, que viene el fondo pelado y ya está. Y nada, pues un juego que en su momento disfruté, pero ya digo, como juego independiente, porque como juego de la saga Oddworld, la verdad que no me hace mucha gracia, sinceramente. Y por último, vamos a abrir por aquí este Deathly Premonition Origins Collector Edition. Este juego lo compré a un buen precio, la verdad que me sorprendió mucho cuando lo vi, mira, me viene ya preparado para abrirlo y todo, anda. Lo compré muy baratito, me costó 23 euros, creo que fueron, la verdad, y me quedé sorprendido porque incluso, si os fijáis por aquí en el precio, pone 45 euros y cuando lo vi a ese precio digo, hostias, vamos a aprovechar y nos lo pillamos para poderlo tener ya. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí dentro. Alguna cosita interesante, supongo. Vamos a ver que vaya saliendo todo. Vale, caja vacía, no hay nada más ahí dentro. y tenemos por un lado el juego que ahora lo abriremos y por otro lado tenemos la cajita esta que está bastante guapilla, la verdad, viene por aquí por diferentes movidas y si yo abro esto, a ver si se... ¡Oh! ¡Hostias! Son pins, creo, mira qué guapo, anda. La verdad es que molan, molan bastante, la verdad. ¿Y esto no tendrá doble fondo con algún misterio? No lo sé, pero tampoco quiero tirar de aquí porque no me quiero cargar nada. Están bastante, pero que bastante guapos, la verdad. Vamos a ponerlos un poquito rectos y os los vuelvo a enseñar. Ahí los tenéis, gente, muy molongos, la verdad. Y no voy a, ya digo, no voy a escarbar por aquí, no vaya a ser que me cargue algo que yo creo que ahí dentro no trae nada más. Y vamos a abrir ahora el jueguecito. Vamos a ver qué tal. Si puedo. Ahí, con el cúter. Mucha gente me dice, por Dios, con los cúter, qué peligro tienes. Bueno, le tengo cogido más o menos el punto para no cargarme nada. Aunque, a ver, ahí, ahí. Ahí quitamos el plastiquito. Fuera. Y por dentro tenemos, what, ¿esto qué es? Ah, son postales. Que te vienen aquí unas postales y todo. Bueno, un par de postales. Espérate. Te vienen aquí un par de postales en miniatura. Ahí la tenéis, gente. No están nada mal, aunque son dos postales. Tampoco es que sea aquí la re hostia, pero por lo menos aquí dentro no quedan mal para decorar el interior. Aquí tenemos las postales, el interior con el cartuchillo y demás cositas. Así que nada, pues un boxing quíntuple, como podéis ver por aquí. Estos cinco jueguecitos de Nintendo Switch, los cuales tenía pendiente de abrir también para empezar alguno, porque hay alguno de estos que me quería empezar, como el Man Chodicey que me trae muchos recuerdos y quiero ponerme con él. Este que me trae, vamos, me trae, me da mucha curiosidad, la verdad. El Mana, por supuesto, que le tengo muchas ganas a ver qué tal está. Y nada, pues por aquí os dejo este unboxing quíntuple de jueguecitos de Nintendo Switch. La verdad que tenía pendiente de traeroslo y ya estaba bien. Y nada, pues poquita cosa más que deciros, gente. Espero que os haya gustado. Si conocéis alguno de ellos o habéis jugado alguno de ellos o si tenéis alguna idea o queréis comentarme alguna cosita, ya sabéis que para eso están los comentarios, sin spoilers, a ser posible, porque, bueno, el Manch ya me lo sé, el Stranger ya me lo sé, pero los otros tres no. Con lo cual, si queréis comentarme algo y es sin spoilers, estaría de puta madre. Y nada más, os dejaré mi canal de Twitch abajo en la descripción. Como ya sabéis, nos estamos pasando jueguecitos en directo todos juntos. Y todo el apoyo que pueda ser recibido sería la hostia. O sea, estaría de lujo para continuar con mucha más ilusión, mucho más ánimo y demás cositas. Nada más que deciros, gente, ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo, de verdad que sí. Y nada más, people, cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidriete, chavaletes, cuguitas. Chavales, 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 chavales,